Con cerca de 40 años de fundado, el centro de producción sandino, ubicado en el municipio Cienfoguero de Cumanayagua, mantiene una producción estable. La búsqueda de alternativas para lograr que en una jornada produzcan más de una vivienda, caracteriza a un colectivo comprometido con la tarea que realizan. Entre los tres frentes se hacen, entre el bloque de 10 y el bloque de 15, se hacen 2.500 a 3.000 bloques diarios. Tenemos otra nave de fundición de sistema prefabricado sandino, que se fabrica diariamente una vivienda sandino de 70 metros cuadrados. Y tenemos otra nave de fundición de cubierta pesada, que se hacen 70 metros cuadrados de billetes y plaquetas diariamente también. Los bloques se están haciendo con el fervespato de la Macagua, que lo seleccionamos, tratamos de recoger el fervespato que menos arcilla tiene, y después le hacemos las pruebas en el laboratorio y nos está dando resistencia el laboratorio. Cada día sirve para que en elementos de pared, cubiertas pesadas y productos de terminación lleguen a completar un módulo. Esto que sale gracias a la donación de equipamientos adquiridos por el proyecto Hábitat y otros de fabricación nacional. Los tres frentes de bloque que tenemos, todos están calzados con máquinas nuevas y mezcladoras nuevas donadas por el proyecto Hábitat. Los molinos, las vibradoras, una cinta transportadora que vamos a ubicar en el sistema de los molinos para humanizar el trabajo de los trabajadores también fueron donadas por el proyecto Hábitat, así como un grupo de herramientas, de vagones, de utensilios, de construcción que hemos sido favorecidos por el proyecto. Con destino a la tienda de materiales de construcción, estos elementos son vendidos directamente al pueblo, priorizando el programa de subsidios. Pese al déficit de algunas materias primas, buscan alternativas con los mismos diarios, donde obtienen la granulometría necesaria para la fabricación de los distintos elementos, un centro que diversifica sus producciones con la calidad requerida según las exigencias de las normas cubanas. Desde Cienfuegos y especial para la Mesa Redonda, Guillermo Martínez López.